En la que vamos a presentar la programación del teatro para abril y junio de 2022. Con el teatro, la muestra de teatro joven, con el teatro escolar, que va a ser algo impresionante ver a los críos y a las crías de los colegios venir al teatro. Y combinándolo con todas las compañías profesionales que traemos, es sin duda lo mejor que le puede pasar a un teatro. Que sea un teatro abierto, que sea un teatro por supuestísimo inclusivo, que sea un teatro en el que todo el mundo tiene cabida y que sea un teatro que realmente pertenece al municipio. Son 21 espectáculos de tipología distinta, con drama, con comedia, con programa familiar, danza clásica, danza española y contemporánea, música, pop rock, teatro escolar, todos de procedencia diversa, con mayor o menor proyección, pero siempre buscando la calidad. Quiero destacar en primer lugar los espectáculos que entran en un abono de siete espectáculos a un precio de 60 euros. Viene a salir a menos de 10 euros cada espectáculo. Que empezamos con un gran espectáculo de danza de Sara Cano, con su espectáculo Vengo. Continuamos con Maestrísimo, un homenaje a la música de Paganini, que hace los magníficos Illana. La Panadera, un espectáculo producido por el Centro Dramático Nacional. Porno, un guiño asturiano a la comedia. Tic-tac-poe, de la compañía murciana cartagenera La Murga. El Agua Fiestas, otra comedia protagonizada por José Mayuste y Santiago Urralde. Y, por último, dentro de ese abono, nuestra aportación a la celebración del 750 aniversario de la Constitución de Molina como consejo, con el espectáculo Alfonso X, la última cantiga. Quiero también, en ese abanico de espectáculo dirigido a un público adulto, el papel solidario que lleva a cabo nuestro teatro. En esta ocasión, con la colaboración con Astrade, que lleva a cabo la gala 100% Humor Solidario, en la que intervendrán Iñaki Urrutia, Raquel Sastre y Calderas, a un precio de 20 euros y con la posibilidad de comprar fila cero para que así Astrade pueda continuar con su magnífico trabajo. En lo referido a la música, tenemos la puesta en marcha del Festival Esencia, una iniciativa de una empresa joven creada por dos molinenses, por Vicente Prieto y su pareja Neira Perdú, que presentaremos en su momento, pero que ya fue una parte de nuestra programación y que es una iniciativa muy importante que ojalá, tanto como empresa, como en cuanto al festival que están poniendo en marcha, pues tenga ese éxito y pueda continuar. Es un espacio abierto a todas las disciplinas, a colectivos locales, a centros educativos, sin olvidar la programación que mantiene una virtud principal, que es la continuidad, pero siempre innovando y generando atractivo para los espectadores. Además, con un alto nivel de calidad coherente que da impulso a la identidad de nuestro teatro Villa de Molina. Proponemos disfrutar, reflexionar, entretener, reír, pensar, recordar e incluso llorar. Compañías nacionales, regionales y locales serán las responsables de conseguirlo. Quiero poner el énfasis en la implicación de la Asociación Promúsica con su ciclo de música clásica y también el hecho, especialmente relevante, de dar cabida a espectáculos infantiles. Algo que me gusta y me toca muy directamente, como es el ciclo del teatro escolar, donde los centros educativos del municipio van a venir aquí a hacer su obra de teatro. Lleva ya años realizándose, he podido disfrutar de esa experiencia y la verdad que la atención del público, la atención de los maestros y de los padres es maravillosa. Hagamos jóvenes aficionados al arte escénica y también momentos importantes, como serán las terceras jornadas Molina Ciudad de Danza y la programación de atrevidas propuestas musicales, como el Festival Esencia, de notable calidad y espectáculos que nos recuerdan la importante efeméride que conmemoramos este año, como es el 750 aniversario de Molina como ciudad. Concluyo haciendo un llamamiento a disfrutar de la atractiva propuesta que nos hace el Teatro Villa de Molina un trimestre más y quiero invitarles a que busquen un hueco para ver la programación que presentamos, seleccionen los espectáculos de su interés y no se lo pierdan.